Música Eclipsé de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar Fui sola con vidas con suelo, mirando la noche me puse a llorar Eclipsé de amor en tus labios, que ya no me quiere empezar Quisiera olvidar mis agravios y luego soñar Música Música Friendo de amargo desvelo, mirando la noche me puse a pensar Pensaba que ya no me amaba, con onda de desesperación Y en algo que siempre eclipsaba la luz de tu amor Eclipsé de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar Fui sola con mi desconsuelo, mirando la noche me puse a llorar Eclipsé de amor en tus labios, que ya no me quiere empezar Quisiera olvidar mis agravios y luego soñar Fui sola con mi desconsuelo, mirando la noche me puse a llorar Fui sola con mi desconsuelo, mirando la noche me puse a llorar